Ya nos acompaña Óscar Montes, candidato a la gobernación por Unidos. Vamos a ver cómo se están preparando para este cierre de campaña, para estas próximas elecciones. ¿Cuál es su expectativa? Licenciado, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Bienvenido. ¿Qué tal, Selma? Muy buenos días, Rodrigo. Buenos días. Un abrazo desde Yacuiba. Bueno, estamos ya prácticamente en la recta final. Mañana concluye toda la etapa de campaña electoral y empezamos el silencio, que va a durar 72 horas para llegar el domingo. Respecto a la pregunta del día, sí, creo que todos estamos preocupados por la actuación del órgano electoral, no solo a nivel nacional, sino también acá en Tarija. No están dando muestras de imparcialidad. Me parece que hay muchas cosas que tienen que explicar. Por ejemplo, en Tarija no dejaron publicar encuestas. Había encuestas de empresas nacionales que tenían encuestas de Tarija y nunca las quisieron publicar. Una sola publicaron la candidatura a la gobernación del departamento con Cies Mori a través de Unitel. Y después, curiosamente, no nos dieron a conocer, a pesar de que se anunciaba de que sí, que esta vez íbamos a publicar las de Tarija. Incluso nos pasaban los datos, cómo estábamos. Pero llegaba la hora de publicación, alguien actuaba y no publicaba. En el caso de Tarija tenemos conocimiento de que hubo una empresa tarijeña que realizó dos encuestas, que las ha presentado al TED de Tarija, y que nunca le autorizaron a publicar. O sea, le pusieron una y otra traba y otra y otra y otra, hasta que la cansaron a la imprensa y al final le dijeron no, no puede publicar. Nos parece muy curiosa la actuación, por lo menos, del TED Tarija. En nuestro caso particular también se constituyó en un denunciante más, como parte de esta guerra judicial, que ayer concluyó, porque ayer salió el tercer fallo del juez electoral, precisamente de aquí de Iacuiva, donde rechaza todas las acusaciones que nos habían hecho para quitarnos la personería jurídica, bajar nuestra candidatura. Pero bueno, en fin, es parte de las anécdotas, pero sin embargo queda, queda la preocupación seria sobre la imparcialidad del órgano electoral. Creo que ese es un tema fundamental a resolver, porque es el guardián de la democracia, el guardián del voto, que es la base sobre la que se construye todo el sistema democrático. Por lo tanto, algo hay que hacer. Yo creo que no podemos quedarnos así impávidos. Ya hay denuncias permanentes sobre el tema del padrón electoral, por ejemplo, que no se lo da a conocer. Hasta el día de hoy no tenemos el conocimiento de cuál va a ser el padrón que va a ir a votar dentro de cinco días. Eso deberíamos haber tenido ese conocimiento, ese padrón siempre. O sea, debería ser una información que está disponible todo el tiempo. Sin embargo, dicen, tal fecha lo vamos a publicar, tal fecha lo vamos a publicar, y al final no se publica nunca, ¿no? Entonces son fallas estructurales que, claro, están hechas. No, y lo que te decía es, y a mí me preocupa personalmente el día de la elección, porque en general, pase lo que pase, los bolivianos somos complicados, y los días de la elección son tensos. Y como decía una de nuestras televidentes, cuando no hay información rápida, ¿no es cierto?, crece la susceptibilidad, ¿no es cierto?, de que no hay un buen conteo electoral. Entonces, yo digo, no es ningún secreto, ¿no? En todos los países del mundo hay sistemas de conteo rápido, y en Bolivia me da la impresión de que estamos retrocediendo ahí. Sí, no, sin duda, Rodrigo, eso genera una enorme duda, porque además que en el pasado reciente lo utilizaron como parte de un proceso que estaba orientado a favorecer, ¿no?, a una tienda política, por lo tanto, son fundadas dudas, no es que hay sospechas, son fundadas dudas que tiene la población. En el caso particular de Tarija nos llama mucho la atención de que el TETE no pida la custodia policial de las actas, por ejemplo, cuando están siendo trasladadas desde el recinto electoral, donde ya se ha cerrado la votación, tienen que trasladarse esas actas hasta el lugar donde se va a hacer el conteo oficial de voto, y no hay custodia policial. La custodia policial será mientras llevan el acta al recinto, todo el día, mientras dura la votación, y cuando hay que devolver las actas a la Corte Electoral resulta que se suspende la custodia policial. Eso nos parece también altamente sospechoso, Rodrigo. Bueno, nosotros particularmente estamos tomando todos los recaudos para poder tener un acta, sin embargo, ya nos ocurrió una vez, en una elección cuando en una sola mesa nos metieron 1.400 votos, o sea, una mesa no puede tener más de 300 votos, y nosotros nos dijimos, oye, ¿qué está pasando aquí? Aquí tenemos el acta. Bueno, vamos a reclamar a la paz, y el reclamo de la paz no llegó hasta el día de hoy, y nos burnaron un diputado ahí en ese momento, que era de las 40, creo, si mal no recuerdo, y hasta el día de hoy no nos dieron una respuesta. Entonces, sin duda, sin duda de que es muy, muy preocupante. Pero bueno, aquí para ganar... ¿Qué podría pasar, licenciado? Habla de desconfianza sobre el accionar del tribunal. ¿Qué cree que podría pasar? Mira, sí, puede pasar una cosa, ¿no? Sin embargo, sí, nosotros vamos a tener un delegado en todas las mesas, en todas las mesas, en cada rincón del departamento está ya capacitado nuestro delegado, vamos a tener incluso un titular, un suplente, en todo el departamento, tenemos un sistema propio de conteo de votos, o sea, que nosotros hasta, que nos llegue el último acta, hasta medianoche del día domingo, vamos a tener los resultados de las principales alcaldías, y también de la gobernación. Así que, pero eso no es oficial, o sea, si lo tengamos nosotros, no va a ser oficial. Si sepamos con cuánto hemos ganado, no va a ser oficial hasta que la corte no acabe de contar oficialmente el último acta, ¿no? Pero claro, lo único que te queda aquí es ganar por alto, ganar por alto, pero si estás ganando así como por poquito, o sea, es muy fácil que te hagan fraude, y después, aunque reclames, o sea, las respuestas no vienen nunca, reclamo. Entonces, lo único que queda, los partidos de oposición, estamos casi obligados a tener que ganar por una cifra contundente para evitar que te hagan el fraude, ¿no? Bueno, eso es lo que estamos trabajando, y eso por eso no hemos parado solo días, laburando fuerte para aquello, ¿no? De todas maneras, digo yo, como en todas las instituciones, después de la elección, una vez pasada, habrá que hacer una evaluación seria del trabajo del TED, ¿no es cierto? Habrá que hacer una evaluación seria del trabajo del TED, del TED-Taria, como dices vos, no solo las que tú mencionas, quiero decir, sino de varios lugares, ha habido muchas, muchas observaciones. Bueno, yéndonos al tema ya de recta final, campaña final, Oscar, tienes estos dos días, pero presumo que la pregunta de la gente, es decir, realmente la insistencia, la que nosotros tenemos en los mensajes que nos llegan, se va sobre todo por el lado del tema económico, es decir, yo creo que la insistencia, realmente la preocupación y el tema de campaña es sobre todo la reactivación económica. Sobre ese tema, tu punto de vista, tu último mensaje. Bueno, es claro de que la crisis es lo que afecta a la gente, incluso por encima de la pandemia, la gente está preocupada de la reactivación económica, más ahora que estamos invadidos de contrabando, está afectando seriamente todo el pequeño aparato productor que tenemos. La crisis, en el caso particular de Tarija, está pues generada por el mal manejo administrativo financiero de nuestras principales instituciones, como es la alcaldía, en el caso de la ciudad de Tarija, y la gobernación en el departamento, y la subgobernación aquí en el Chaco. Estas instituciones son las principales generadoras de economía en todo el departamento. Es a través del flujo financiero que ellas inyectan en la economía departamental que se mueve el resto de la economía. Hemos tenido un modelo que ha sido casi fallido, porque casi la mayoría de la inversión pública ha venido a través de las empresas constructoras, que lamentablemente, mientras había la inyección de economía, ellas generaban economía. El rato que se cortó la generación de economía, prácticamente se cayeron todas. Muchas de ellas, hay que reconocer, se cayeron porque estas instituciones públicas, la gobernación, alcaldía y gobierno regional, no les están pagando, y muchas de ellas tuvieron que quebraron, fueron a la quiebra porque no les pagan las planillas. Entonces, eso ha tenido un freno brusco de la dinámica económica del departamento, y lamentablemente las empresas no han sabido, no han dado continuidad a ese trabajo, porque sencillamente se han acostumbrado a vivir del Estado. Por lo tanto, lo que hay que hacer es cambiar de modelo. Tenemos que cambiar de modelo, de ser un modelo rentista, por un lado, por donde ingresa su recurso y canaliza el recurso hacia un solo sector de la economía, que es el de la construcción. Es un modelo que ha fallado. Ahora hay que cambiar rápidamente el modelo, ya no podemos seguir pensando en la renta, por lo tanto, la riqueza la tenemos que generar aquí, en el propio departamento. Para eso necesitamos activar el sector productivo, hacerlo crecer de manera enorme. Pero antes hay que parar el endeudamiento, que es la principal causa de crisis. O sea, la gobernación desde el año 2015 vive de prestarse plata, no se ha hecho ningún ajuste interno serio como para poder eliminar las causas que generan la crisis. Primero, que es el enorme aparato político-administrativo que tenemos que cuesta 740 millones de bolivianos. Solo su funcionamiento, eso no nos podemos dar el lujo de seguir gastando esa enorme cantidad de plata. Primero, porque ya no la tenemos. Segundo, porque es un gasto poco rentable y que no dinamiza la economía. Segundo, el seguir asumiendo para nosotros obligaciones y competencias que corresponden al gobierno nacional. Hay que devolverle esa competencia, liberar nuestros recursos y que el gobierno cumpla sus obligaciones para que un tarija es lo que significa inyectar recursos a nuestra economía. La tercera causa de crisis tiene que ver con el hecho de que todavía seguimos construyendo mega obras, obras demasiado grandes, sobredimensionadas. No quiero hablar de sobreprecios, pero son sobredimensionados, o sea, se mete plata innecesariamente en una obra cuando esa misma plata se podía invertir en varias obras o varios proyectos, varios programas. Entonces, seguimos haciendo obras sobredimensionadas. Y la tercera, la cuarta causa de crisis tiene que ver con el estar endeudándose sin tener un plan. Estaría en la deuda siempre y cuando obedezca un plan de readecución financiera, obedezca un plan de largo plazo, pero no ir a prestarse plata y pagarnos. Entonces, mira, hay que eliminar primero las causas de la crisis, que son estas cuatro. Una vez que hayas hecho eso, puedes tener algo de liquidez. Esa liquidez hay que inyectar a los sectores que tienen alta movilidad de ingresos. Por ejemplo, si tú le das... Sigue, termina y te hago la pregunta. Sí, termino. Te decía que esa plata que se logra usar después de haber luchado contra cuatro causas de crisis, hay que inyectar a un sector que haga circular la plata. Por ejemplo, tú le das a un artesano un crédito de 5 mil boliviano, él no se va a guardar la plata. Inmediatamente va a agarrar la plata, va a ir a comprar los insumos, los materiales que necesita, y eso significa hacer circular la plata. Ahora, claro, tiene que haber algunas medidas paralelas, como el tema de ayudarles en la investigación, sobre todo en el tema de comercialización, que es el cuello de botella que tiene todo el sector productivo. Los cañeros en Bermejo no pueden levantar 300 mil tomeladas de caña que están tiradas en campo. Los lecheros, estuve antes de ayer con los lecheros en Rosilla, producen 12 mil litros de leche. La pila, por suerte, les recibe 3 mil. O sea, tienen una sobreproducción que están a punto de eliminar su acto ganadero. Lo mismo está pasando con la gente que produce manía aquí en el Chaco, con los que producen carne, con los que... Bueno, con todo. El problema tenemos serio en comercialización. ¿Cómo hacemos para vender lo que producimos? Por eso el tema del contrabando está haciendo mucho daño y es algo que hay que pelear inmediatamente. Entonces, es un paquete de medidas un poco. Pero por eso hay que gobernar. O sea, hay que sentarse. Hay que defender un informe. Hablando de gobernar, justamente, un problema estructural que han tenido todas las gobernaciones hasta ahora, la última, porque había menos plata también en la última gestión, y seguro vos la vas a tener, es que precisamente porque hay menos plata, todos se matan por la plata. Es decir, ¿qué te quiero decir? A mí me da la impresión a veces que la gestión pública en Tarija consiste en ver cómo me apodero de un poco más de plata. Entonces, vos tienes ahí la ley del 8%, por ejemplo. Tienes los reclamos por otros 45%. Es decir, como que, a ver, todos los otros gobiernos municipales, subnacionales, etcétera, etcétera, están tratando de quitarle una parte de ese esmirriado presupuesto a la gobernación. ¿Cómo vas a encarar esos temas? Especialmente, por ejemplo, el de la ley del 8%, los reclamos del otro 45%, estoy pensando. Sí, por eso lo que nosotros hemos identificado como la madre de la crisis es la confrontación político-partidaria que hemos vivido en el departamento. Esa es la madre de la crisis. A partir de ese enfrentamiento entre el gobernador y el alcalde, entre el gobernador y la asamblea, entre el alcalde y los subgobernadores, entre el Chaco y Tarija, entre Bermejo y O'Connor contra el Chaco, entre Tarija y el gobierno nacional, ese enfrentamiento es la madre de la crisis y que no nos ha permitido ponernos de acuerdo para poder administrar de mejor manera los recursos que hemos tenido en el pasado. Ese es el primer tema que hay que resolver. Por eso es que hemos hecho una alianza donde hay siete organizaciones políticas, Rodrigo, que son de las más importantes del departamento, para precisamente acabar con esa crisis política primero. A esta alianza partidaria se han sumado más de 320 organizaciones. La mayoría son organizaciones productivas, por lo tanto, ahora lo que significa Unidos no es la agrupación de ciertas organizaciones políticas, de líderes cívicos, sino que además tenemos a la mayoría de los sectores de nuestro departamento que están adheridos a nuestra propuesta política y de desarrollo. Ahí está el transporte, están los agricultores, están los ganaderos, están los artesanos, están los microempresarios, están vecinos, más de 320 adhesiones que tenemos. Entonces, con esto nosotros esperamos que el próximo domingo se refleje en las urnas esta gran alianza político, social, productiva que hemos logrado conformar en el departamento. Eso tiene que traducirse en las urnas a través de que se gane contundentemente la gobernación y que se gane la mayor cantidad de alcaldías posible. ¿Por qué? Porque la gente que está yendo con nosotros está consciente de cuál es la realidad económica del departamento. ¿Qué es lo que tenemos que ir a hacer? Administrar crisis después de haber tenido una enorme época de bonanza. Esto no es novedoso, ya me ha pasado con la alcaldía de Tarija. Hay muchos ejemplos en el mundo de esta situación, se llama la enfermedad holandesa, se la estudia en economía, por lo tanto, la gente que está yendo con nosotros sabe de esta situación. Nosotros esperamos que este tema de la dispersión política, de la confrontación política del departamento de Tarija acabe este próximo domingo expresado en las urnas con un respaldo contundente a nuestra propuesta, lo que nos va a permitir tener gobernabilidad. Eso es una estrategia, Rodrigo. La otra estrategia, nosotros estamos queriendo empezar por lo básico, lo básico. Estamos presentando un programa que tiene tres ejes, la salud, la educación y la producción. Básico. ¿Quién se puede oponer a esa propuesta? No es una propuesta política, no es una propuesta ideológica, es una propuesta de subsistencia diaria, que la gente, en la familia, cuando hay alguien que está con dolor, hay que hacer con un enfermero o un médico para atenderlo. Cuando la familia necesite educar a un hijo, a un adolescente, a los jóvenes, que hay muchos jóvenes que apenas acaban el bachillerato, tengan la posibilidad de una rama técnica, de tener un estudio técnico para contribuir inmediatamente al sector productivo insertándose en el mercado laboral, pero de manera inmediata. Entonces, ese es el segundo eje de nuestro trabajo. Y el tercer eje es acompañar, fortalecer el sector productivo, no solo en la parte de la producción, sino la productividad, la calidad del producto, pero sobre todo la comercialización. Son temas muy básicos, Rodrigo, lo que nosotros estamos planteando. Por lo tanto, así sea una autoridad de oposición, que no sea de nuestra línea política, sea de otra línea política, así sea el gobierno nacional, ¿quién puede oponerse a que la gente tenga acceso a la salud, que la gente tenga acceso a la educación y que la gente produzca su propia fuente de trabajo? Entonces, lo que nosotros estamos planteando no tiene ningún tinte ideológico ni político-partidario, sino que son necesidades elementales, las más básicas del ser humano, de la familia y de la sociedad. Por lo tanto, estamos apostando a esas dos estrategias, Rodrigo, para poder resolver este tema. licenciado, uno de los aspectos que la gente en Tarija siempre ha cuestionado cuando las cosas salían mal frente a las autoridades departamentales respecto a la relación con el gobierno nacional era justamente ese, que en muchas ocasiones no ha habido una buena relación entre la primera autoridad del departamento con el gobierno nacional, lo que hubiera generado ciertas consecuencias negativas en el tema económico a nivel departamental. En su caso, si llegara justamente a la gobernación, ¿cuál sería este tipo de relacionamiento que usted podría entablar con el gobierno nacional? Mira, nosotros vamos a plantear un relacionamiento programático en base a programas. No vamos a buscar una relación política. No nos interesa hacer una alianza política con el gobierno. Eso no está en nuestros planes. Ya hemos hecho alianza política con quien creíamos que debíamos hacer, con ciertas organizaciones políticas y no está el más, tampoco está la gente de todos. Los que creemos de que Tarija está pasando una crisis y que hay que resolverla estamos en esta alianza. O sea, ya no vamos a buscar alianzas políticas. Sí vamos a buscar alianzas programáticas. ¿Por qué no política? Porque la política, los tarijeños hemos experimentado las dos situaciones extremas. Una situación política donde teníamos un gobernador que era parte de la estructura política del gobierno nacional y ha sido sumiso y nos han exigido y nos han atribuido una serie de obligaciones que no era nuestra competencia, el pagar el anillo energético, hacerse cargo de las instalaciones de gas, hacerse cargo de ítems, hacerse cargo de carreteras, todo eso lo hemos hecho porque teníamos un gobernador que era sometido al gobierno nacional. Por otro lado, hemos tenido un gobernador que es contrario al gobierno nacional, que se peleó con el gobierno nacional, lo expulsó al actual presidente cuando era ministro, lo votaron del Salón Rojo, entonces una relación de confrontación tampoco dio resultado porque no hay un solo programa que se haya podido conciliar, ni siquiera la compra de vacunas, se andan peleando por ese tema que es tan sensible. Nosotros no queremos ser ni sometidos al gobierno ni enfrentados al gobierno. Nosotros vamos a respetar al gobierno como yo respeté a los seis presidentes con los que me tocó trabajar y me he ganado el respeto de ellos también. Por lo tanto, nosotros no tenemos pensado hacer ningún tipo de acuerdo político con ninguna fuerza política si está en el gobierno, pero sí vamos a plantear programas de desarrollo, programas muy elementales como la salud, la educación y la producción. Le queremos ayudar al gobierno nacional a controlar la aduana, pero queremos que el gobierno nacional nos ayude a que resolvamos el tema del agua aquí para producir mejor. Por lo tanto, ese tipo de programas le vamos a plantear al gobierno. Una relación de programas, de trabajos, de objetivos, así que nosotros esperamos que haya la madurez política suficiente para entender de que Tarija está en una situación de crisis muy profunda y que necesitamos resolverla ahora. No vamos a echar la culpa a nadie porque las causas que han generado la crisis son causas internas, o sea, no han venido de afuera, sino que son causas que se han generado aquí en el propio Tarija. Así que esa va a ser la relación que tenemos, ¿no? Vamos a plantear una relación de trabajo coordinado conjunto con el gobierno independientemente de qué línea política sea. Oscar, ya estamos al final de la campaña. ¿Cómo va a ser para ir cerrando la entrevista tu último día, tu martes, miércoles? ¿Ya se... ¿Tienes programado algún cierre aquí en Cercado? Mira, ya hemos cerrado en siete municipios. Hemos estado en todo el departamento, faltan los tres acá del Chaco y mañana Tarija. Hoy estoy aquí en Yacuiva, mañana Sierra Yacuiva y Sierra Caraparí, hoy en la tarde Sierra Villamontes. Así que voy a estar acompañándolos a ellos y ya en la noche me vuelvo a Tarija para mañana empezar. Todo el día tenemos de cierre mañana en Tarija para evitar el tema de los contagios y las multitudes porque tenemos un ejército enorme de hombres y mujeres que han estado durante estos últimos meses, semanas, trabajando arduamente en las calles, trabajando en nuestra campaña y por lo tanto vamos a ir mañana junto a Johnny Torres, vamos a visitar uno por uno a todos los distritos, se van a reunir en la plaza de cada distrito, todos los barrios que conforman ese distrito y en la mañana vamos a pasar a agradecerles, a saludarlos, a sacarse selfies, bueno, todo lo que la gente quiera hacer ahí. Nosotros vamos a ir personalmente a agradecerles su apoyo porque tú sabes, puedes tener la mejor propuesta, puedes tener los mejores candidatos, si no tienes el ejército de tierra que te ayude a difundir tu propuesta, a hacer conocer a tu candidato, no vas a ganar una elección y nosotros tenemos un ejército enorme de gente que se ha adherido, no solo son las 320 organizaciones, sino son miles de ciudadanos que se han subado a nuestra campaña, por lo tanto queremos ir mañana personalmente a darles un abrazo, a agradecerles a toda esa gente que ha trabajado. Eso lo vamos a hacer mañana durante todo el día y por ahí al final de la tarde nos vamos a San Roque para que el Padre nos dé una bendición ahí a todos porque queremos cerrar en paz, nosotros hemos hecho una campaña limpia, no hemos agredido a nadie, hemos fuido muchos insultos, muchas agresiones, mucha derra sucia, se han traído gente hasta de la exterior para agredirnos, pero bueno, nosotros, fiel a nuestro estilo, queremos presentar nuestra propuesta de trabajo y creo que eso es lo que la gente quiere, eso es contribuir a la democracia, esos aventureros que andan por ahí insultando, diciendo una cosa, otra vez, eso no le hace bien a la democracia, eso desprestigia, a la clase política, a la democracia, entonces queremos agradecerle a la gente nuestra que no ha sabido reaccionar ante la provocación permanente que han recibido estos días ahí en los foros hay una gente de otro partido ahí no respetaban mujeres, nada, palos a pegar y nuestra gente no reaccionó a pesar que mayoritariamente en número los podíamos haber arrasado, pero dijimos no, calma, nosotros no es nuestro estilo y la gente entendió, así que queremos ir de corazón a agradecer a todos los hombres y mujeres de Tarija que están en las calles, que están en los barrios, que se han movilizado, así que en la tarde vamos a ir a pedir la bendición del Padre, no del Santo porque no lo metemos en la religión, pero el Padre sí queremos que nos dé una bendición, también va a haber un pastor de una iglesia que nos dé una bendición y ahí vamos cerrando, Rodrigo, ahí vamos cerrando nuestra campaña, no está previsto más. Bueno, Oscar Montes, ojalá que sea una elección tranquila, que todo vaya bien, la gente va a decidir el día domingo y que estemos en paz, ¿no es cierto?, con un resultado claro. Bueno, Oscar Montes, un gusto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!